¿Qué es el objetivo de este Diplomado? El objetivo de este Diplomado es visibilizar, dar a conocer y reflexionar sobre las propuestas territoriales que han construido los diferentes movimientos sociales y actores del Catatumbo frente al ordenamiento y apropiación del territorio. Y en la medida en que nosotros podamos dar a conocer estas propuestas territoriales, pues se va a generar un desarrollo social en la región del Catatumbo. Lo que queremos en sí es dar a conocer esa otra cara del Catatumbo, dar a conocer cómo se ha construido el territorio en la región del Catatumbo, mostrar ese otro enfoque que tiene el territorio y cómo se han construido estas propuestas. Sí, en concreto el Diplomado va a dar a conocer esas propuestas territoriales que se han construido desde el seno del territorio. Entonces vamos a tener las propuestas que han construido los indígenas barí en cuanto a lo que tienen que ver con los resguardos y las ampliaciones de los resguardos y cómo esto va a generar procesos de construcción territorial y sobre todo defensa del territorio en cuanto tienen que ver a los recursos naturales. También vamos a tener invitados como las personas del Comité de Integración Social del Catatumbo, el CISCA. Ellos tienen una propuesta territorial como tal que se llama los Territorios Campesinos Agroalimentarios. Esta propuesta se ha construido desde el seno del movimiento social. Es una propuesta que surge después de la desmovilización de los grupos paramilitares en la región del Catatumbo. Esto va ligado a los planes de vida digna que se han desarrollado a lo largo y ancho del país por parte de las comunidades campesinas. Pero aquí en concreto vamos a abordar los territorios campesinos agroalimentarios desde las construcciones que se han hecho desde el CISCA. También vamos a tener invitados como la Asociación de Campesinos del Catatumbo Azcamcat. Esta asociación ha venido trabajando en la construcción de la zona de reserva campesina. Esta construcción pues está normatizada por la ley. Se han venido haciendo varios procesos. Surge también desde el 2009 este proceso de construcción. Ha tenido digamos algunos avances. También ha tenido digamos algunos conflictos territoriales. Pero en este momento se está esperando pues que el gobierno agilice como tal la formalización de la zona de reserva campesina del Catatumbo. Y también pues vamos a tener invitados de Azumcat, de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo. Esta es una asociación pues es la más nueva en el territorio. Ellos también están planteando una zona de reserva campesina. Pero esta zona de reserva campesina está en las zonas más altas del Catatumbo. O sea, no se yuxtapone pues con la zona de reserva campesina planteada por la Azcamcat. Que ya lleva muchos más avances que la zona de reserva campesina planteada por Azumcat. En sí lo que nosotros podemos ver es que hay unas propuestas territoriales, unas propuestas que van en torno al desarrollo de la región. Estas propuestas surgen desde el campesinado. Y lo que queremos es que la gente, la comunidad estudiantil, la comunidad en general conozcan cómo se fue, cómo fueron construidas estas propuestas. En qué van estas propuestas y cómo estas propuestas sin duda alguna hacen una construcción de desarrollo regional para el Catatumbo. Bueno, la invitación es para que la comunidad académica y la ciudadanía en general puedan conocer estas propuestas. El espacio va a ser un diplomado. Este diplomado va a ser en una modalidad de educación abierta y a instancia. Este diplomado tiene unas actividades evaluativas. Obviamente se va a dar una certificación. Pero más allá de este proceso de educación no formal ligado a la estructura como tal del diplomado, lo que queremos es visibilizar el protagonismo que han tenido las y los campesinos del Catatumbo. Durante años los procesos de ordenamiento territorial y los procesos de desarrollo territorial estuvieron ligados a unas políticas centralistas y economicistas. Durante años se negó y se invisibilizó a los campesinos y campesinas e indígenas de los territorios, aparentemente mostrando que ellos no tenían nada que decir frente al desarrollo, aparentemente mostrando que ellos no tenían nada que decir frente al territorio. Durante años las políticas gubernamentales estuvieron centradas en una estructura más ligada a un desarrollo económico exógeno, más ligada a un desarrollo económico de tipo empresarial. Lo que vamos a intentar en este diplomado es tejer esa construcción del conocimiento visibilizando cómo los campesinos y las campesinas y los indígenas del Catatumbo han sido capaces de construir estas propuestas de desarrollo regional, cómo los campesinos, campesinas e indígenas han sido capaces de ordenar su territorio, de defender su territorio a través de unas propuestas. Porque muchas veces también se ha dicho que el campesino, la campesina y el indígena solo se opone al desarrollo. Pero lo que vamos a mostrar aquí es que el campesino, la campesina y el indígena no se oponen per se a un desarrollo. Ellos lo que hacen es una construcción y un desarrollo alternativo, defendiendo la tierra, defendiendo la vida digna, defendiendo los recursos naturales de la región. Ese es el punto central de este diplomado y es mostrar la otra cara de la moneda que durante años y años las políticas estatales y las políticas económicas se han encargado de invisibilizar. ¡Gracias!